Iván Duque y Pedro Castillo dejaron ver su sintonía y voluntad para trabajar juntos al término del sexto gabinete binacional que se llevó a cabo en Colombia. Hemos tenido un diálogo fluido, coordinado y que reafirma los lazos fuertes e indisolubles entre nuestras dos naciones. Pese a las diferencias políticas e ideológicas, ambos mandatarios se mostraron abiertos a cooperar en asuntos como el aumento del comercio, las inversiones, la migración y combatir el narcotráfico. Quiero especialmente hacer énfasis en algunos aspectos. Uno, la cooperación en materia de seguridad. Se reactiva la Comisión Binacional de Frontera. Los ministros de Defensa han acordado el compartir información de inteligencia contra inteligencia y definir también estrategias comunes de lucha contra el crimen transnacional, principalmente el narcotráfico, el tráfico ilegal de minerales, el tráfico ilegal de fauna y flora. El presidente de Perú enfatizó en que con un trabajo en equipo se puede hacer frente a esta y a otras amenazas. Y qué bien que se haya avanzado con la finalidad que el día de hoy estamos declarando la guerra a los enemigos comunes que tenemos, como es la pobreza, las desigualdades que tenemos al lado de cada una de nuestras fronteras. Otro punto que destacaron los mandatarios fue el referente a la migración. Tanto Perú como Colombia han acogido a un alto número de inmigrantes. Los mandatarios hicieron un llamado a toda la cooperación internacional para movilizar recursos de manera efectiva y que se puedan encontrar soluciones de carácter social. Al término de su declaración conjunta en Villa de Leyva, Colombia, los dos mandatarios coincidieron en apoyar el multilateralismo, por lo que se realizará un gabinete binacional en julio de este año en Perú.